Voy a limpiarlos y a cocinar. Carnada viva, gente. Está bravo. Abusate. Vamos, el otro. Indecinado porque hay mucho viento. Está preparado? Acá está lista la motito de comba hoy. Nos vamos en la de combate porque recién salió el taller y quiere conocer la ruta nuevamente. Acelera, acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. A la chanchera. Ahí nos vamos a buscar la camada y vamos a conocer la ruta nuevamente. Acelera, acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. Carnada viva, gente. Carnada viva, una plateadita. ¿De dónde viene esta? ¿De junín o algo de eso? ¿Eh? ¿De junín la traen o así? Sí, de junín. Muy linda, no? Sí, sí. La mejor mujer, la buen precio. Suave, gente. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Pronto! ¡Verdad! ¡Al sexto, querida! ¡Verdad! ¡Verdad! Un saludo. ¡Verdad! Un saludo. ¡Verdad! Un saludo. Un saludo. ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? Se nos complicó un poco la salida, pero bueno acá estamos A ver si sacamos ese 600, 800 gramos que lo he visto en varias fotos Lo veo en la foto, lo sacan, varios lo sacan Viste, viene bravo, bueno El mar que se nos avecina El mar que se viene encima El mar que se viene encima No hay problema ¡Gracias! 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 ¡Vamos, locos! ¿Todo bien? ¿Están metiendo botes a full? Sí, trabajamos en el cual ¿Buenas grandes? ¿Todo bien? Se vino todo el mundo de Gamonte y toda esa gente que quedó cerrada en las lagunas Estábamos acá para aprovechar y morir Anda loco, anda loco, nos vamos Nos vamos al agua, después un desayuno y a pescar ¡Vamos! ¡Por arriba, por arriba! ¡Alzá! ¡Vuelga! El hombre ahí está re preparado ¡Nivel Dios! Esto es la vida ideal, gente El paraíso en la tierra ¿A dónde querés ir? Acá, la chanchera, mirá ¡Fla! Pescando Por algo, mirá, está sin gente Que se valora Se valora lo que tenemos acá Que se valora lo que me da ¡Fla! 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 ¡Vamos, papá! Aquí ellos se van remando porque no les arrancaron los motores La cantina te espera, mirá Acá Kiki Me da risa porque está todo como el boliche de la pesca Acá nos infectamos los pescadores Pero la gente no se detiene Siempre hay alguno que no le arranca el motor, viste El de Margo El de la muerte Les comento más o menos gente, hace calor, no hace frío Pero está la probabilidad de lluvia Así que vamos a ir con eso, esto es para la lluvia, no para el frío No hace frío, pero mejor porque nos vamos a mojar en el caje Así que ahora armamos los equipos para ya tener todo listo Y no tener que andar moviendo mucho en el caje porque Cuidado, viste, me arredondo, no cajes Entonces más vale estar todo listo Tenía el espectador ahí que termine esto ¿Estás preparado? Sándwiches milaneses y comida Ahí Sándwiches milaneses y comida Torta y maná Acá cosas para el mate Y acá las mojarritas La línea Y listo, nos vamos al agua como estos señores Así nos vamos nosotros también Bien Bueno, vamos a salir Como se pueda salimos Un equipo de 3 bollas para cada uno Con cañas baratas El equipo básico Que es muy buen el equipo No podemos quejar Acá estamos con esta naturaleza hermosa La carnada de primera calidad Son las 10 y media de la mañana Más o menos entramos tarde Pero vamos a pasar todo el día en el agua Así que no nos hacemos problemas ¿Cómo es esto? A pescar, se ha dicho Remala guacho, remala que le está remando solo Esto es lo bueno que tenía amigos Esta rema en el bote Acá para filmar a los otros amigos Que están ahí Gente pescando en un bote ya Hoy ya vemos la península Somos a península Y ahí vamos Vamos a ver si pica o no pica Nos estamos dirigiendo al pique Hoy tenemos mucha maniobra por suerte Maniobramos muy bien Con el Loco Comba de piloto Capitán Probando su primera experiencia en kayak Un pescador de primera calidad Un pescador y guitarrero El tiempo es como un dorado El tiempo es como un dorado Que se nos va de la mano Cuando menos lo esperás ¿Cómo viste vos la del viaje? La primera en kayak En dos segundos Muy rápida velocidad Muy estable Hoy está en condiciones ideal Es ultimamente tranquila y nos concentramos al cien Ya estamos en el fondo de la laguna gente Estamos acá en el monumento Marchetti Monumento que está allá La placa conmemorativa Nos venimos a saludar siempre acá Y después salimos nosotros Siempre hacemos un ritual Para la buena pesca Homenajeamos la ajo Yo con la verde Y combate con la amarilla y negra Vamos a ir para buscar para el gareteo No hay viento, está a planchar la laguna Entonces vamos a buscar Que nos lleve para donde quiera Buscando los borbollones Ya vimos varios lugares de borbollones Y vamos a estar en esa Porque hoy sin viento Es cuestión de garetear como se pueda Y buscar, buscar, buscar Y hasta que lo encontras Y ahí te quedas Esa es la técnica nuestra Buscar hasta que lo encontramos Saca el primero combate El chiquitaje que inaugura 1 a 1 vamos en realidad Yo saqué uno recién Combate saca uno Debole Debole Se fue A llamar al voto Como siempre decimos A llamar a la mamá Siempre decimos A llamar a la mamá A llamar al papá El abuelo Se maneja bien el loco Se saca el segundo del día el loco No, se debe evolucion Ok, evolucion más Ok, evolucion más Y acá mirá el que saqué yo Acabo de sacar uno más lindo ya Uno más grande Viene uno, viene uno Vamo todavía Ve que lindo Ya mejoró el tamaño El primero Ya mejoró el tamaño El primero buen tamaño El primero buen tamaño El primero buen tamaño Que buen tamaño Bueno, nada La va para el tamaño El primero Se salió Y sinto La ultima es la que esta garpando gente, esta garpando mucho la ultima La mas profundidad esta haciendo mas Ahí va el pescadito Ahi esta rodita, filmame, filmame en toque antes El tamaño es el dedo El mas grande Esta lindo El combate pica Estamos gareteando El amigo Buena, un chiquitúa Tienes los ventajes Estamos a la izquierda Amigos, estamos aca Esta complicada la filmacion Esta difícil de filmar porque hay mucho viento Mucha lluvia Bueno, un corte Ya si Hemos sacado cosas asi Hemos sacado cosas asi Un corte Un corte Un corte Un corte Un corte Estás coordinado con el tema en un momento. Si te ponías ahí que estás lindo, es bueno que querés salir más. Estamos en buenos lados. Bien, bien. Vamos, salió. 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 Gracias por ver el video.